Entramos a esta experiencia. El link estará en comentarios fijados. Una vez dentro, nos dirigimos por acá. Aquí, debemos completar 3 misiones. La primera sería, recolectar 10 tornillos o algo parecido. Aquí hay uno. Después, nos reseteamos, para que nos teletransporte. Aquí, debemos buscar los que faltan. 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 Aquí, arriba estaría el penúltimo. Ahora, solo nos faltaría uno. Pero antes, vamos a completar la segunda misión. Que sería, hablar con el grupo. Nos dirigimos por acá. Ahora, solo falta completar, la última misión, y el último tornillo de la primera misión. Nos vamos para arriba. Y nos dirigimos por acá. Aquí, le das clic y esperemos a que el tiempo termine. Para después entrar. Terminado el tiempo, entramos al portal. Aquí, hablamos con el grupo y recogemos el regalo. Ya completamos, la última misión. Ahora recogemos el último tornillo, que estaría, aquí mismo. Con eso ya tendríamos el accesorio. Eso es todo, cuídense.